Yo tengo de mis miki en granos. Chito tiene de un ronzo. Se latí que no. Dejé mis zapatos ahí. Están bien cómodos. Están bien grandes. Un poquito de ganas. Ya nos levantamos. Vamos a ver si viene un guacho. ¿Qué es el guacho? Ay, yo tengo un montón de biberones. Yo pensé que el guacho iba a limpiar. Se re bien todas las puertas. Por eso no entró. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí te lo enseña. Ya tiene colores. No, gracias. Un blanket. ¡Wow! No, eso es un pajama. ¿Eh? ¿Ese qué? No, pero hay un blanket, un eye mask, un jerno. ¿Y luego? Un pompeo, un chino, un co-sit. Lo en un co-sit. Co-sit. ¡Para pelear! ¡Para pelear! ¿Vas a regalos? ¡Otra pistola! ¡Porque ya no tengo! A ver si es mi teléfono ¡Es mi teléfono! ¡Es mi teléfono! ¡Es mi teléfono! ¡Es mi teléfono! ¡Ea! ¡Un suerte! ¡Es bien chido! ¡Es un chesquivo! ¡Ah! ¡Es tan chido! ¡Ah! ¡Tan chido! ¡Te das! ¡¿Y es esto?! ¡No es cierto! Es como... ...los vientos de marines, lobos y gregas para ti ¡No! ¡¿Otros?! Sí. Más fuentes. De la nieve. A ver si cae 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 nieve. Más calcetines. ¿Ahora si nada de frío, gallo? Se me hace que viene en el correo Porque todo está trazado ¿Ya viste eso? Que Santa le trajo un guau guau Porque el otro día le gustó El perrito de verdad Dale un beso Dale un beso a tu perrito Eso sí está duro ¿Qué tiene? ¿Qué? Un guau 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 ¿Qué le gusta mucho Un guau guau? Yo tengo las tijeras ¿Tienes trajiste las del baño? No, nunca les he dejado ¿Qué creen? Está empezando a caer nieve Es que hice una orden de Walgreens Porque ya no tengo jugos para los niños Luego crema para el café Buenos días Miren, alguien me habla ¿Quién sea? No sé ¿Eh? No, ahorita hice una orden Porque van a... Mis pelos ya son greños Van a llegar y a lo mejor puedo ofrecerles un café o algo No sé qué horas van a venir Pero a lo mejor más tarde ¿Verdad? Este... Ya los niños abrieron sus regalos Yo creo ya Vamos a... A desayunar Y recoger más o menos Es la una de la tarde Ya le prendí a la estufa Pero... Agarré... Un galón de leche ¿Cómo puedo quitar eso? Le eché para... Para el café No me digas que nomás... Una Puse conchas aquí Andamos recogiendo un poquito ¿Eh? Sí No me digas que 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pozole, enchilada, tamares, café, té, caldo, pan, capirotada, chetos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz Navidad! 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 la 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 De la iglesia de rezar No nos los habla Oh no es un mágica Es un rezo A ver pues empiécelo Que veníamos cantando Y llegamos a la casa Vamos a agarrar antojosidades. No tenían lo que yo quería. Si me vendieron los tickets del parbo y eso que es noche. Ya casi no había nada en los chetos. Nada. Quiero mis cosas. ¿Qué vamos a hacer con Daniel? ¿Qué? ¿Qué quieres que te compre? Llegamos. Dejé la cita en la troca, Daniel. ¿La cita en la cita? Sí. Nomás para darnos una idea de... ¿Cómo va a quedar eso? Ay, venía comiendo estos cacabotes. Están, están buenos. Pero para mí eso está picoso. Es lo más picoso que coma. Muchachos, mañana limpiamos. Ustedes no se apuren. Nos la pasamos súper bien. Vino... Vino Quientitos, Adriancito. Raquel, Juan, los niños. Adrián y Yasmin. ¿No más? Sí, no más. Los niños jugaron. Nosotros volvimos a comer. Llevaron ellos este... Para... Almorzar o para cenar. Nosotros apenas vamos a cenar. Apenas. Y ya abrieron sus regalos. Jugaron con sus regalos. Nosotros todavía en pijamas. Daniel por... Es raro. Se puso pantalón. ¿Pero traes pijamas? No. ¿Te te vas a cambiar otra vez? Yo traigo mis pijamas. Tengo mis chetos. El nuevo boxeer. Lopita Ríos. ¡Woo! Necesitamos unas clases. ¿Cómo se pega? Yo, papá. No huyes, cobarde. ¡Toda, mami, dale toda! ¡Que se rompa! Ahora está esa cara. Ya. ¡Ay! ¿Quién es meterte conmigo? ¡Ah! ¡Tiene risa! Ok, ya. ¡Mi turno! ¡Me está pegando! ¡Me cansé! ¡Va! Espérame. ¡Una chica de ver! ¡Estoy a tumbar los lentes! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Pues luego se va a ponerlo a todos los lados! ¡Porque tú no mordas con tus manos! ¡Ya sé! ¡Tato de ver! ¡Muy bien! ¡Ya me cansaste, Perita! ¡Porque tú camisas mis chetas! ¡Ay, cómo la... ¡Se me figuró la de la familia peluche! ¡A esta hermana de Ludovica! ¡Ja, ja, ja! ¡Que están practicando para... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que están practicando para... ¿Para qué es? ¡Para ganar que la mujer más mala! ¡Algo así! ¿Porque te comiste mis chetas? ¿Por qué me engordaste, dile? Por tus culpas, Sabrita. Estoy gorda. A ver, Lito, ¿pero es bueno? ¿Ya te cansaste? Eso. Dale, Ludovica. Eso. A ver. A ver, el oreganito. A ver, hasta más para allá, oreganito, Ríos. El comino. El comino, Ríos. Ni que canelo ni que nada. El orégano. El clavo, Ríos. Dile, ¿por qué te comiste mis chetos? No vayas a aventarme la mira. Estos, ajá, alguien dejó un plato ahí, ¿a quién sería? Y se estaba desbaratando el pobre plato. Entonces, se tardó mucho para comer, casi se desbata. Casi, ajá. Vamos a ver. No vengo a la cama. ¿Qué? Porque, ¿viste? Yo para acá, allá, en el cuarto momento, porque estaba llorando. Sí, sí. ¿Vas a comer el skeleton? Mira, Dailin. Mira. No sé por qué estoy haciendo esto, pero voy. All right, come on, Chim. ¡Ah! Se desmayó. ¿Cómo hacer un skeleton? Es que, ves, tú no me excese, luego lo haces un poco y luego lo pones en las cifras. Sí, además me faltan las cifras. No, 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 no. No, 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 no. Voy a tomar ahorita en la noche Mi detox, les voy a dejar el link abajo Es para que me limpie mi pancita Y me saque todo, porque estoy comiendo Olvídense Súper, súper mal de todo Está súper llena, hasta me tuve que echar Una alcazelsera ayer en la noche Porque hoy, de verdad Comimos de todo Esto me va a hacer efecto en la mañana Buenas tardes Muchachas ¿Qué creen? Que traigo Bien poquita pila Que esto ya no es nada raro Estamos a 27 de diciembre Que pronto se fue el año Me eché unos chicles y No están nada buenos No me gustaron Me gusta que estén fuertes Pero Como dulcecitos Voy a ir con Con mi hermana Porque vamos a ir a A visitar a A mi amiga Daniel acaba de llegar a la casa Y se quedó con los niños La Niñeta dormida Pero Danielito Toma, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y yo Vámonos Muchachas Vine a pasar por una ensalada Y El muchacho del Wendy's Me conoció Dijo que su Perdón Dice que su mamá ve los vlogs Que se llama Rosa Peña Entonces un saludo para Rosa Peña No le pregunté Si vive aquí en Dutch Pero un saludo Dijo que ve los vlogs Este Siento bonito cuando me saludan Que Este Pasé a dejar a mi hermana Porque vinimos Y Este Ya iba para la casa Y a Daniel me mandó un mensaje Que si les llevaba algo a los niños Que ya comieron Pero como Saben que voy para allá Y estuve fuera de la casa Llegar con algo, ¿verdad? Ya caminas Feliz Navidad No, ya se acabó la Navidad Buenas tardes Hice un tiradero de agua Yo creo que voy a tirarle esto a Daniel Acaban de llegar Ayer hice un caldo Ayer no les hice vlog Pero ayer hice caldo Y Vamos a Es almuerzo Es mediodía Todavía no regresamos La mesa a su lugar A ver tu pelo, Lito Oh Quedaste guapillo ¿Estás enojado? Tienes frío ¿Tienes frío? Y te quitas la chamarra ¿Y por qué le hagas tirado? ¿Qué es esto? Un rico caldo Con arroz De tomar ¿Eh? ¿Ya jaló? No ¿Estás? Oh que sí ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Tienes frío? ¿Aquí abajo? A ver, mete algo A ver si se congeló A ver el pollo ¿Ya lo arregló Daniel? De aquí adentro A ver Oye, y esa pieza blanca la tiré ¿Ya no lo ocupas? No Ok ¿Te va a ayudar? Sí De arriba Se fría mucho más que antes, ¿verdad? Sí, arriba sí O a lo mejor porque también está vacío Apenas ayer encargué cosas Porque ya con los días se llena de hielo ahí Y ya luego ya no fría bien Ahorita sí está jalando Y si sí jala de abajo Te ganaste Un refri nuevo No, te lo ganaste Felicidades Es tu premio Ok Daniel agarró este vaso de Navidad Y Este, no sabíamos qué onda Está bien caliente mi caldo Pero es agua normal Y luego se le ponen estos cartuchos Este es de kiwi Kiwi berry Y Luego miren Aquí tiene Para irle moviendo Este ya lo usamos Como por ¿Cuántos días? ¿Cuatro o tres? Y apenas se le quitó el sabor Y Y hagan de cuenta Que si uno tiene azúcar Nomás le Le echas agua natural Y Solo Sale aquí con sabor Así es el cartuchito Y esto tiene sabor Y lo compras aparte Y Pones uno nuevo Este ya es La basura Y le pones Uno nuevo Y te dura por días Nomás Lo Tienes que llenar de agua Cada rato ya Y este es un nuevo sabor Así de fácil Está chido Si le pones hasta el 9 Está bien dulcisísimo Al principio Como en el 3 ¿Va? Y ya luego Al 5 Al 6 Así Ahí está en el 2 3 ¿Y ahorita en el 9 salió? No Ya no Danielito le acomoda aquí La cobija a la niña Y le tira Todos los monos Para que juegue Según él Y aquí tengo mi computadora Me voy a poner Editar un rato Más que Me da frío en mis pies No puse calcetines Súper combinados Están peleando Que cargamos Algo del Starbucks Y la bebé se comió el pan Se comió el pan Lechito y demás Voy a hacer un invento Me tengo que lavar el pelo Au No me lo lavo Todos los días Cuando me lo plancho No Dejo unos 3 días Au Para que cueste La Planchada Y siento que me ha crecido Bastante ¿Cuándo tiraste mi pelo? Tengo mucho pelo No El otro día Nada más que sí siento que Yo pienso que ya salió Todo el güero ¿O no? Yo pienso que sí Ya Hace 2 años 3 años O 2 Lo trae aquí Cuando pueda sacar Mi licencia Miren esta tiki Se compró mi El pan de chitema Y luego se comió mi cake pop Y luego quería tomar mi Pinkie cake Ay No se me cae tanto pelo Siento yo Como No La estás haciendo La tiki Este Me voy a cortar Básicamente como Una pulgada Yo pienso No tengo ¿Qué? Como ya me llega Un poquito abajo Del pecho Mami ¿Me cortas el pelo a mí? Ay Ahorita no De No Más que Yo sola Quiero Emparejarme Un poquito Porque sí siento Que le hace falta Entonces Siento que Uno va sintiendo Cómo se siente El pelo Sí siento Que le hace falta Un despunte No soy profesional Ni nada Pero Me funciona Mejor Cuando yo Me corto El pelo No sé Siento que Tengo buena mano Aparte No hago nada Fuera del otro Mundo Pero Sí Sí Más o menos Como una pulgada Yo pienso Luego Luego Se siente Automáticamente Ay Dios mío Se siente bien Chido Después de un cortecito Lo único que hago es Agarro como así Y lo llevo Enfrente Y luego lo corto Como Diagonal Y estas son Tijeras especiales Para cortar pelo Pero Luego Luego Pueden ver Cómo se ve Como Este lado Más Y este lado Luego Empezó A agarrarlo Como Volumen Si ven Oh Si Y trato De dejarlo Como En diagonal Aquí Primero Voy a tratar De hacer Como Esas Capitas Porque Ya Tenía Mucho Que Nomás Lo traigo Como Parejo Y Y Ya Después Voy Haciendo Como Aquí Enfrente Enfrente Miren este lado Como más pesado, ¿no? Y una vez que me haga Las ondas Como se va a ver mejor este Como más volumen Aunque le estás cortando Pero está agarrando Volumen, entonces aquí Ay, no alcanzaré Pero como todo esto Le tengo que cortar aquí Espero y puedan ver Lo único que hago es agarrar Y en las que saben cortar pelo Les ha de estar dando un patatuz Pero no se ve feo Se ve bonito Y siento que se ve con más volumen Siempre me lo he cortado yo sola Últimamente había ido a que me lo cortaran Cuando estaba en el proceso de recuperar mi cabello y todo Pero siento que ya puedo hacer libre albedrío Con mi melena Ya me aseguré que midan lo mismo Todos los lados Más o menos Y creo que es todo Ok, está bien Voy, voy, voy Ya tengo todo el pelazo aquí tirado Y según que tienes que usar que aceite Voy a poner Muchísimo aceite Ay Se lo pegué Nunca he hecho esto Pero Que de romero Que de sabe cuánto Yo me voy a poner de olivo Porque es lo que tengo Tiene que ser que virgen Y Hasta en el casco Y calentarlo Según como con un gorrito Y hay unas cosas especiales Pero yo nomás lo voy a usar así A ver Obviamente voy a sentir diferencia No lo siento maltratado Pero sí se siente Ah, es demasiado No es para Es una mascarilla No es para Ay, sé que era Uy, guay Sí es aceite Pero Les digo que a lo mejor Sí se siente diferencia Luego que diga Oh, se siente bien suavecito Porque me lo corté Y te cortas lo dañado Y automáticamente se siente Pues Como yo Cuando mami Luego lo dejo Era bien fácil Tocenando, ¿verdad? Más que sí Siento que nos crece Bien rápido el pelo A todos en esta casa A los hombres Y a los mujeres Hasta la gente Míralo Ajá Miren, como de largo Sí me corté Sí me corté de largo También Más que no se ve ¿Sí ven? A mover la cama No Voy a partir Uvas a la niña Saben que no hemos encontrado Botes de leche Grande Puro de esto Chiquito Y me gusta Comprar de los grandes Porque me duran más Pero No hay La niña Está comiendo Cereal y uvas ¿Sí? ¿Sí? ¿Uvas? ¿Sabes? Ya se las comió ¿Las tiró? ¿No? Un crucico mía Entonces ya me bañé Tengo que doblar Toda esa ropa limpia Pero Al rato Sí Sí, al rato Este No se imaginan Todo lo que batallé Para quitarme Todo el aceite Yo creo fácil Me lavé la cabeza Como unas 10 veces Y todavía siento Que tengo el aceite No sé A ver qué No No tanto Pero O está hidratado Me puse este Pantalón de Skims Que compré hace mucho Nunca me lo había puesto Se me hace Bueno, cuando estaba embarazada Y calcetines calientitos Macaroons Y luego un pastel Que para Ya nos sacamos Todos los mendigos churros Parece que Que quieren pastel La gente aquí Oh my goodness Estaba bañando Y olía pura Fritanga Y como quemado Y me espanté Dije ¿Qué estarán haciendo? Otro que nos dieron En el set ¿Esto? ¿No te acuerdas? ¿Y era Daniel Que estaba haciendo? Ah, no No, no No, no 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 Huelen bien ricos Es gummy ¿O qué es? No Es que está duro Como el gummy bear Obvio están más buenos Los que hacen la gente ¿Esto le voy a cortar el pelo a Dailene? Ya la veré No, mamá, di congelero Los que me dieron en el barco ¿No estaban mal los del barco? ¿Qué nos dieron de esto? Ajá ¿No hay una razón? Nada más Sí Mi cumpleaños Entonces Daniel me trajo Las cosas para Lo que voy a hacer para año nuevo Todos nos toca llevar algo Y pensamos lo que queremos llevar Pero miren Me trajo pan De trigo Quiero hacer tortas de pastor Me trajo pan de trigo Espérame, dale Y este es el único Dice que encontró pan Bolillo Yo creo a ver si mañana Vamos a la Walmart por más Porque No Y luego quiero hacer un arroz con leche Y luego Le encargué unas Lata de chile Jalapeño Luego pues para las tortas Tomate, cebolla y lechuga Sí, Tiki Y aquí tengo La bola de pastor De carne De puerco Y le voy a poner chorizo Nomás que no sé si con Tengo ahí otros dos rollos De estos de chorizo ¿Será suficiente con seis? Obviamente La bebé me va a ayudar A hacer el arroz con leche Y picar la carne Y todo Mírenla, mírenla Muchachas Ya ando de zombie Alistándome para dormir Recogiendo aquí Los tres Les digo que Daniel hizo churros Y yo nomás Me estaba bañando Y yo nomás Empecé a leer que olía bien fuerte Y yo Pensé que se les estaba quemando algo Le di verdurita a la niña Pero no se la terminó Este Verdura con arrocito Del caldo que hice Y oh Les quería platicar Este Que he estado tomando De estos Productos De la marca Bella Natural ¿Se acuerdan que les platicé Hace mucho? Bueno Me tomo como tres tapaderitas Que viene siendo La cantidad Que ellos recomiendan Creo que son tres o cuatro Está bueno Entonces a veces me tomo cuatro No creo que tenga nada de malo Y lo que yo he sentido Es de que me ayuda Como a regular Los ácidos En el estómago He estado notando Que últimamente Me han dado como más Agruras Y acidez Y eso Normalmente me da Cuando estoy embarazada Ahorita No creo Entonces Como No sé Siento que Como ardor Y como acidez Entonces según esto ayuda Y la verdad Si he notado Otra cosa Que les digo Que Estaba usando Que Lo tomé Al otro día de navidad ¿No? Si Porque dije El fin de semana De navidad Le empaqué Entonces Un detox Les voy a dejar abajo El link Por si Quieren Calarlo La limonada Está Bien rica Nada más Que si siento Como que Te da energía No sé por qué Tiene un ingrediente L Carnitin No sé si así se llame Si así se pronuncia Más bien Y Este Ayuda A que Básicamente Que Tu energía La coma De la grasa Algo así Entonces Eh Me gusta Y siento que te mantiene Más alerta Y Sí Lo he estado tomando Nada más Es que me gusta Tomarlo con hielito Como frío Pero estos días Han estado Nada placenteros Están Pues fríos Y como que no No se me antoja Tomármelo Ahorita Con mis shots De Jugo de De Sábila De aloe vera Entonces Me tomo Dos Tres Voy a decir Que ya me acabé Una botella Y Se la sirve enseñar Pero ya la tiré Esta es mi segunda Mi segunda botella También compré El El Ice coffee Y Ese sí Ya lo probé No están así Muy dulces Pero Te quitan Como el antojo Necesito Ser más Consciente Y hacerme Estos En lugar de Mi cafezote Normal Y este es el de Pumpkin Spice No creo que lo tienen Ahorita Pero Chequen A lo mejor Y está en stock Pero Si Si me han estado Aditando los productos Siento que Que me ayudan Estaba editando El vlog Me Me estoy tardando Un montón En editarlos Porque están Súper largos Tienen unos granotes Aquí Ay jesús De estrés De todo eso De la casa Que sí Que no Y No eran de este lado ¿No? Pero Era muchísimo estrés Que estábamos pasando Esos días Y Y se puede notar Como Me voy a dormir ya Porque es noche Les dije Que me estaba desvelando Porque Pues es Es fin de semana uno Y Luego Es este Vacaciones Entonces Los niños Se pueden levantar Más tarde Y yo también Entonces aprovechar Daniel también Se está levantando Más tarde La bebé Todos 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 aprovechando Mañana Si me quiero activar Ya terminé El vlog Que va para mañana Me hubiera gustado Acabar otro Pero La verdad Ya no me da tiempo Pero mañana Quiero Este Ay ni les digo Porque luego Si les digo No lo cumplo Me quería dormir Pero Si no Viverones Pues como Hagamos esto Es que Ya es tarde No les No les he grabado Me arregla el pelo Pero Pero No me lo arreglé Como me lo hice Con la plancha Y no me lo he desbaratado Porque Pues lo quiero Para mañana Y ¿Si ve? Mami va No, no, no Le es así Se te cae Y Me lo voy a dejar así Para que me duren más Los rizos Al cabo Ahorita que Bañé a la bebé Y le corté el pelo Y también Le quiero cortar el pelo A Dailin Entonces No sé ¿Qué les quiere decir algo? Tienes pena Dítele ¿Por qué dejaste tu torta acá? ¿Qué estás comiendo? Pues lo esperamos Que me la sirva ¿Y eso qué? Es una Una torta Sin el pan Literalmente Es una torta Sin el pan No es con Extra lechuga Hay tacos Sin tortillas Tacos de lechuga ¿Por qué No voy a comer Una torta Sin el pan? Muchachas Andaba limpiando aquí Pero Como estaba Con el teléfono Grabándoles Para Instagram Se me olvidó La cámara Y hasta ahorita Que fui para arriba Pero Ya acabé Estaba Bien Mugroso Todo mi Aquí es donde Me maquillo Pero Tenía lleno De chácharas Y Pues ya Junté un montón De brochas De todos modos Todavía tengo brochas Este Limpias Aquí Pero Tengo como Mis favoritas ¿No? Entonces Las tengo que lavar Y Miren Ya aquí me encontré Una quebrada Mi virgencita Tengo que limpiarla Pero ya el trapo Con el que limpie Es que Moví todo eso Y limpie atrás Entonces ya está bien Sucio Muchachos Ya hice mi arroz Para mañana Nada más que voy a dejar Que se me enfríe Poquitito Y a ver Cómo se siente Lo quiero así espesito Como los que venden En botecitos Porque lo quiero poner En bote Miren Todo lo que saqué De cosas que ya no uso Que están en mi baño No se asusten Este Ya O sea Está lleno de productos Unos sí Pueden O no servir No sé Pero Por sí o por no Mejor los tiré Porque ya tengo mucho tiempo Que están ahí Entonces no creo que Que sirvan Como igual este puede servir ¿Saben? Como Es aceite de coco Pero dice que Del 2020 O sea Esto ya Está caducado ¿Verdad? Y muchas otras Ay perdón Muchas otras cosas Aproveché hasta Para ponerme como Dos, tres mascarillas Traía la cara Como bien hinchada Ok Se ve lleno Pero les prometo Que está vacío Este Voy a conectar eso Nada más Dejé Lo básico Cepillos De los niños Aquí Este Skincare Que uso todos los días Mis perfumes Les juro que está vacío Aunque parece Que está lleno Puse aquí Como lo básico Skincare mío Tengo que limpiar Ese botecito Perfumes Cabello Y piel Y es todo Todo lo demás Lo tiré Y de todos Ya estoy consciente Que de todos modos Es muchísimo Muchísimos productos Pero Estaba hasta el tope Saqué de todo Todo aquí Estoy Este Poniéndolos Así como en ¿Qué se llaman? Contenedores Y luego los vamos a poner Canela Y luego taparlos Y meterlos al refri Para que se hagan Como más cuajaditos O sea No está tan aguado Si ven Pero tampoco está tan Este Espeso No sé Creo que es la consistencia Bien Y luego le vamos a poner Poquita canela Arriba Ejemplo A ver si no sale mucha Ay No Menos Y más Espolvoreadito A ver Ejemplo Ah ¿Por qué sale así de feo? Así Poquito Yo creo Voy a tener que echarle Hasta la barra Y luego limpiar ¿Verdad? Porque Ay Más bien Ok Entendí Porque Si le pongo Como quiero No sale Se llena demasiado Entonces ya Ay Ya ahorita Limpio la barra Porque le estoy echando Hasta la barra Porque si no Se llena Bien feo ¿Si ven? Algo así Es Ay Arroz con leche Ay Vieran que rico Sabe Así con la canela Ya le echa a uno Un vasito Para mí Y ahora los voy a tapar Nomás que aquí tengo la niña A ver Déjenlos tapo bien rápido Con mucho cuidado Miren que bonito se ven Con mucho trabajo Se tapan Estos Botecitos Son de Temu Y hace rato Que los había comprado Nomás que Le estaba platicando A mi suegra Que quería hacer Como flan aquí Pero son como tipo papel Pero como bañado De aluminio De la parte de adentro Pero como quiera Este arrocito Va así Va frillito Entonces Me voy a meter Al refri Y ahora no voy a poder vivir Le digo a Dailin Que dejé uno Anoche En el refri Tapadito con agua Para ver que pasaba Y luego lo tiré Y luego Me ha sobrado La tapadera Y Y ahora Me quedo Despacio Vacío Yo no voy a poder Vivir con eso Voy a limpiar Ya hice mi salsa Me he estado ocupada No les había hecho vlog Vacié los chiles aquí Voy a picar Jitomate y cebolla Y lechuga Para las tortas Según yo Quería hacer Unas cebollas Curtidas Y Pues ya Tenía un trasteleo Muchachas ya Me metí a bañar Ya salí Este Nada más que Ahorita me dijo Daniel que habló Su mamá Que se van a juntar En la casa De mi cuñada Pero No habían dicho nada Entonces Estoy Recortada Como tres horas Como No teníamos Planeado Ir para allá Entonces por eso Me estaba tomando Mi tiempo Para limpiar Y así Voy a tomar Ya lo tiré Muchachas Que Méndigo Coraje Que Yo ayer saqué Cuanta cosa Para Ver Que outfit Me ponía Y le digo A Daniel Es que no Tiene Tiene que ser Como apropiado Cómodo Calientito Porque aquí Porque aquí Está haciendo frío Y luego Al rato Va a ser Más frío Entonces Es como Bien difícil De predecir El outfit ¿No? El clima Y todo Por eso Y este Le da risa A Daniel Porque le digo Y luego Siento que me va A bajar Y no sé Cuando me va A bajar Y él así Como Y luego Luego no Me pinté Las uñas O sea Para fin De De Escoger Nuestro outfit Es una Flatulencia ¿Verdad? Perfumito Ya Le digo No es Nomás Por lo que Me quiero Poner Sino También Quiero estar Cómoda Para Me voy a poner El labial rojo Creo que Esta lo tenía Aquí ayer Y O sea Cómo Batallamos Las mujeres Yo creo Que él Ni va a batallar Él ya sabe Lo que Se va a poner Y listo Pero yo Si Como Me siento Inflamada No podía Usar Como Colores Claros O así O sea ¿En qué? Me voy a soltar Esto Porque Lo amarré Para meterme A bañar Pero luego Se queda La liga Marcada Entonces Déjenme Alisto Y ahorita Las gozas Las gozas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! Trae zapatos. Siempre se los quita. Siempre. Les digo que a ver cuánto dura con el gorro. Nada más es cosa que se acuerda que lo trae y luego se lo va a querer quitar. Y mi traje es más o menos igual. Y tiene zapatillos rojos, pero creo que así está bien. Y yo me voy a poner unas botas blancas. Me puse mallas. A ver si les puedo enseñar bien ahorita. A ver si puede caminar con zapatos. ¿Sí puedes? ¿Es 2,000 o 6,000? ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Sí, sí, 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 sí? parada. ¿Qué iba a bajar yo? Como burlándose de ellos. Igual te voy a decir a ti. Hola, Tiki. No, no. Se me tiró el dinero de ahí. Júntalo. Cuatro dólares. Ahí voy. Que nos la hemos pasado en el chisme como... Casi tres horas, ¿no, Dani? Tiene el chisme con mi suegra. ¿Cuáles tres horas? Pues dijo tu mamá. Le digo, ¿de dónde nos sale tanta plática? Plática y plática, Dios mío. Que voltea y... Están muy tranquilos porque están jugando. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh, eh. Ya, miren. Esta es mía. Ya son las once. Tenemos como dos horas tomándonos fotos, Tiki. No es cierto. No te creas, una sí. Preguntan por Adán. No sé dónde estaban. Sabo. No, yo no sabo. Esta es Adriana, Adán. Va a rascarme la ponte. Ahí va, ¿sabes? Una sargenta de... ¿Agua? Esta es mi. ¿Los yellow? Vamos a agarrar a Daniel Ríos sin fragante. Miren, hay de todo. Frijolitos dulces. Jalapeño salsa, gelatina. Pollo en barbecue. Papita, costillas. Ah, quiero también maíz. Mmm. Ceviche. Creo que aquí hay menudo para el rato. Mira, Daniel. Estas son las lentejas. Hay una gelatina de... Sabores. ¿De qué será? Y luego la carne que hice. Chilito. Y las uvas para los deseos. ¿Quién come tanto, no? ¿Quién come? Sí, hoy acá las... Cosas para las... Que Titos hizo una receta que se llama lentejas dulces. Con piña. Y eso. Seguro. ¿Sí? Miren. Y eso es muy típico para nosotros, no sé ustedes. Pero yo me acuerdo que cuando estaba en la casa, ¿verdad, Titos? Siempre me amacía para almorzar. Dame de... De abajito. Y muchos plátanos. Y es para... Con la abundancia. ¿Eh? Sí. Ay, mi cuchara. Se pegó. Pero primero Dios, que nos vaya bien a todos. Abundancia. ¿Dailin quiere sopa dulce? Dailin, me encanta su arte. Su vestido es de... Bien, bien. Este voy a ver para que les enseñe. ¿De Target? Sí. ¿Tu vestido de dónde es? ¿Tus zapatos? Sí. Amazon. Me gusta. Ay, con permiso. Lo he hecho encima. Me entrego el cargador. ¿Sabes? ¿Viste tu corvala? Esto me hace recordar cuando estaba en la casa. Yo creo que estaba como Dalin. Sí. Mi mamá siempre hacía para almorzar. Y me acuerdo que siempre le pedí el plátano. Que me echara mucho plátano. ¿Qué me olvida? ¿Qué me olvida? ¿Qué me olvida? ¿Qué me olvida? Ay, me olvida para otro lado. ¿Te cae bien? No, no, no puedes... Sí. Son lentejas con... De a lo mejor no va. Con piña, plátano. ¿Nunca los has hecho más? No. ¿No has tenido como? No. Si está bien, es mi ni Raquel. Dicen que no. Pero está bueno. Pues, a lo mejor no les gusta. No. Como a mí sí me gusta así como la comida dulce. Como ya nos vamos a preparar. Dice Juan que tenemos que trabajar para el dinero. Y yo opino que hay que comer. ¿No? 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 Friana. Dice Juan que comamos los pobres que él ya no coman. Pesterle a su marranito. Para si tú vas, barato, barato. Yo sí te vengo pidiendo piado. Un botecito, ok. ¿Doble? No. No son chalos. No son chalos. No son chalos. Y aquí Juan, no se los comas todavía. ¿Eh? ¿No se los comas todavía? Juan. 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 Pero siempre... Mira, Dios te da más. Acuérdate que nos tienes de hermano. ¿Verdad? Gracias a tus hermanos que necesitan... ¿Verdad? Para que nos ayuden. Ay, hasta me puse nerviosa de pensar que Adrián se te agarró dos vas. Siento que hay monstruidades de morirte que de ganarte la lotería. No. Investigar mis teorías. No vayasme. Piensen en algo positivo. No, pero... Estatísticamente. Estatísticamente. ¿Cómo va el chiste? Estatístico. Estatístico. No. Estatístico. ¿Qué significa echarle chamoy a las uvas? No, yo he visto que no comer pescado, pero si yo no se pongo en el parque. ¡Ah! ¿Pescado? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? Iba a decir otra cosa. Creo que eso no iba a decir. Pero vio que lo estaba grabando. Sí. Dice Juan que hace más de 20 años que no comía las lentejas y dice Tizos que llega... ¿Qué qué? Después de 30 años... Que después de 30 años viene todo el... Ya la hemos tenido, por ahora viene más. Oh. Sí. Vente Tito. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Dos. Cinco. No es cierto. Cuatro. ¿Sí? No hay que inventarlo. Ya. ¡Feliz año! Dame, me tienes que dar un abrazo. ¡Ya! 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 ¡Me subes! ¡Hay huevadas! ¡Ya! ¡Sí, qué! ¡Aya! ¡Oh, empecé! ¡Yala! Camila! es su primer año nuevo su primera navidad la mamacita camino no sabe ni que onda que hay cuetes oh ya se metió el cuetero voy atrás de Yasmin ve a viajar con Yasmin andale viaja con Yasmin vámonos go go wey Yasmin titos más lejos más lejos titos oh my goodness well we need it maa Sonoa you're late Sonoa yo yo pero la niña just go around yo yo agárrenme la niña agárrenme la niña agárrenme la niña eh will you grab the baby will you grab the baby yeah Vamos, porque vamos a ir juntas de ahí. De viaje. ¡Oigla, oigla! ¡Ey, mi maleta! ¿Capaz que les toca un girls trip? ¡Ay, ojalá! Mi papá, sí. ¿Usted también va a ir de viaje? La maleta. Ya lo vi en el aeropuerto. ¡No, ay, lo vi en el aeropuerto de afuera! ¡Hola! ¿Ya lo vamos, Raquel? ¿Eh? ¿Ya lo vamos? ¡Ándale, Raquel! ¡Daniel! ¡La maleta! ¿Queremos que vaya con nosotros, verdad? ¡Gracias, agarra la maleta! ¿Qué quieres? ¡La maleta no es todo! ¡Órale! ¡Vamos a ir! ¡Y ustedes, juntos! ¡Órale! ¡Ira, Erick! ¡Vamos! ¡Adiós, Adrián! ¡Vamos a hacer un family trip! ¡Tienes que dar circles! ¡Va a circles! ¡Un viaje familiar! ¡A ver qué es cierto! ¡A ver qué es cierto! ¡Porque es kawaii! ¡Sí! ¡Pues, mamá, yo quiero ir a jugar! ¡Pues, órale, tu vuelta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Con pa! ¡Adiós, y Toño también! ¡Toño también! ¡Agarra pa y la... ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya se vio! ¡Ya, Dailín! ¡Visualízate! ¡Ándale! ¡El que sigue! ¡Quién más! ¡No se ve! ¡No veo! ¡Adiós! ¡Con la intención, intención! ¡No, no, no! ¡Para Wichita mañana! ¡Ya, Dan! ¡Nin ya agarró boleto para su primer viaje! ¡Para Wichita mañana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú, Dailín! ¡Ajáguay! ¡Ajáguay! Queriendo o no queriendo, animado. ¡Adrián también! ¡Dale, dale! ¡Dale, Dailín! ¡Córrele! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hasta que pare! ¡No pasa nada! ¡Adrián, dale tú! ¡Una mano! ¡Se han vuelido! ¡Con la pace de moto! ¡Ok! ¡Se lo rompió! ¡Hon si, tene! ¡No, no lo rompas! ¡Anda! ¡Tú, tenés que ir! ¡Tú, tenés que ir hasta cuando estamos terminando! ¡Tú, tenés que empie pegarlo! ¡Guys se lo ponen con la mano! ¡Hasta que pare la pinola! ¡C averla! ¡Pare! ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡No, no, no, no! ¡Me cuento! ¡Ya! ¡No, es de ella! ¡Oh, Yelen! ¿Quién es? ¡No me voy a saber! ¡Oh! ¡Y no para! ¡Ya! 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 ¡Dale, Elito! ¡Con una mano! ¡Recio! ¡Dale, Recio! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Dale, dale! ¡Vente, a ver! ¡No! ¡No! ¡Oh, te � calles! ¡Oh! ¡Ponte! ¡Ponte este, Ari! ¡Muy bien, vamos! ¡Todo el camino! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Fue un camino! ¡Vamos! ¡No! ¡Adiós Tudo en la ça! ¡Ganaron premios! ¡Ganaron premios! ¡Ganaron premios! ¡Salo! ¡Te presto! ¡Con intereses, Dailin! ¡Pon uno! ¡Toma todo, Dailin! ¡Toma todo! ¡Ay, lo vas a dejar en la ruina! ¡Pon uno! ¡Sigo yo! ¡Toma todo! ¡Toma todo! ¡Todos ponen! ¡Toma uno! ¡Toma uno! ¡Ok! ¡Tú listo! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Porque el grande no! ¡Porque está difícil! ¡No, no! ¡Pon uno! ¡Yo quiero hacerla con el grande! ¡Siempre guiado! ¡Siempre guiado! ¡No! ¡Su cara! ¡Más dale que me diga a mí que tome todo porque... ¡Con dos hititos porque ya no traigo! ¡Ya ganó Jackie! ¡Ganó Adrián! ¡Ganó él! ¡Será Jackie está ganando! ¡Toma todo! ¡No! 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 ¡No!